buenos días buenas tardes buenas noches mis amores como están espero que muy 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 bien bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal y si eres nuevo o nueva pues te doy la bienvenida gracias por suscribirte te lo agradezco mis amores el vídeo del día de hoy no fue un vídeo que lo tenía planeado ni siquiera lo tenía pensado anoche después que terminé de hacer mis ejercicios porque si vieron el vídeo de los seis meses ya comencé a hacer mis ejercicios aquí en mi casa mi esposo me está entrenando y me lleva a millón me deja muerta bueno mis amores volviendo al tema cuando me fui a tomar mi proteína encontré mi trutir triturador de pastillas que yo lo compré recién me operé para poder moler mis pastillas y echársela a mi dos oncitas de líquido que era que yo me estaba tomando recién me operé cuando nosotras comenzamos que estamos recién operada de la cirugía de manga gástrica comenzamos con un vasito de dos oncitas a tomarlo cada 20 minutos entonces yo lo que hacía era yo molía mis pastillas de a poquito y se la iba echando a esas dos oncitas y me la iba tomando y así me aseguraba de que mi cuerpo estaba recibiendo pues las pastillas que me tenía que tomar hasta que ya la nutricionista me dio el ok para poder tomar tragar pastillas enteras entonces mis amores estas son mis pastillas estas son todas las pastillas que al día de hoy yo me estoy tomando y en honor a la verdad mis amores a veces es difícil difícil de tragarse todo esto a veces es difícil y ayer como les estaba diciendo me recordé que yo tengo el triturador y así lo hice cogí mis pastillas la trituré y la introducí adentro de mi proteína que aquí la tengo para tomarme la hora y hacer la demostración con ustedes antes de que se me ponga más cuajada y mis amores las pastillas que yo estoy tomando aunque ya en el canal hay un vídeo más detallado de las pastillas que estoy tomando pero a los que van llegando ahora a los que son nuevo ahora para que no tengan que ir hasta buscar los vídeos porque todavía no no he podido poner las tarjetitas pero pronto voy a resolver eso para que mis vídeos sean de mejor calidad para ustedes y para mí mi amor que yo también quiero que sean de mejor calidad entonces mis amores rapidito estas son las pastillas que yo estoy tomando esta pastilla me gusta mucho porque es una pastilla de súper colágeno que ayuda con el cabello con la piel con las uñas con los huesos y con las articulaciones esta trae 250 tabletas y el colágeno que tiene es del tipo 3 y trae 6000 mm que no sé lo que significa pero bueno es una súper buena pastilla esta me la regaló mi amiga mora cuando yo comencé a sufrir de mis dolores en la rodilla por la osteoartritis para este mismo tiempo el año pasado hoy estamos a 17 de junio del 2020 y para este mismo tiempo el año pasado yo estaba mis amores muy mal 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 malísima casi sin poder caminar y unos dolores que estaban acabando conmigo conmigo en esa rodilla y mi amiga me regaló esta pastilla de neocel sin neocel súper colágeno más vitamina c y yo se lo agradecí en el arma desde que yo comencé a tomar esta pastilla mis amores o marcar yo sentí un alivio de verdad que inmediato muy buenas pastillas lo único es que tienen un tamaño mi amor que dio que reparta suerte pero son buenas pastillas neocel súper colágeno también mis amores estoy tomando la beta caroteno la beta caroteno que es la vitamina a de 25 de 25 mil y estas no las trituró porque estas son así en esta forma como de gel estas no se trituran la que yo trituró también estoy tomando la biotina de 10 mil miligramos esa tampoco la trituró porque son fácil de comer que por cierto ya en el canal tienen un review sobre el crecimiento de cabello un mes usando biotina por si les interesa pasar a verlas tengo la vitamina 6 b6 tengo la vitamina e está tampoco la trituró porque como es en forma de gel me la trago sin problema pero también tengo el calcio que es muy bueno este es el máximo plus calcio más vitamina b3 y trae 120 tabletas todos los productos mis amores que yo estoy tomando los consigo en la farmacia y la nutricionista lógico fue que me lo recomiendo estoy tomando mucho la b12 pero vayan al vídeo de específico de las vitaminas que estoy tomando recién operada yo creo que fue a los dos meses más o menos o al mes ya que yo publiqué este vídeo y ahí van a tener un detalle más detallado la única que yo compré la única que estoy tomando extra ahora es la beta caroteno que en la nutricionista después de los exámenes de sangre que me sacaron 8 tubos de sangre me encontró bajita en vitamina a y me la mandó a tomar ok mis amores entonces vamos a hacer la demostración rápido para que el vídeo no se haga muy largo este es de lo que yo le estoy hablando este es el triturador de pastillas y en honor a la verdad mis amores esto es fenomenal ah bueno ahí tienen la la marca del delito que la utilicé anoche esto mis amores de verdad esto es buenísimo mis amores esto es fenomenal para triturar las pastillas yo conocí esto por una amiga mía que trabaja en una farmacia y recién operada ella también se operó y recién operada pues ella me dijo que comprará esto porque yo estaba luchando porque no podía tragarme las pastillas y ella mi amor me recomendó esto y aleluya a él lobe tal lobe tal lobe esto es buenísimo para triturar tus pastillas cuando recién estás operada de la cirugía de manga gástrica y no puedes tragar pastillas entonces también trae aquí abajo un espacio espérate también trae aquí detrás un espacio donde puedes poner tu pastilla pues para que no se te olvide y no estés buscando vuelta loca que no sabe dónde está la pastilla pone tu pastilla que te toque aquí las sacas abres y trituras entonces mis amores vamos a triturar ahora las que me toca tomarme el día de hoy vamos a triturar ahora mismo las que me toca tomarme el día de hoy hoy yo me voy a estar tomando dos de esta de la de la neozel voy a estar tomando dos vamos a ponerla por aquí voy a estar tomando mi calcio también una de calcio vamos a ponerla adentro donde está la otra la que son en el tipo gel esa yo me la tomo sin problema voy a estar tomando método de biotina estas son fáciles tomar porque ésta se desbaratan en la boca voy a estar tomando me la vitamina b6 una de la b6 y la centrum la centrum es bastante bastante fuerte mis amores es así tengo que darle darle para que se desbarate porque es bien fuerte voy a estar tomando me también la vitamina b12 son una cuanta mi gente una cuanta que hay que tomarse por eso me 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 puse contenta al recordar y la vitamina b6 yo tomé la b6 ya déjame ver si yo me tomé la b6 si yo creo que ya la puse ahí las otras que me faltan son en gel me las tomo después ricky close the door baby please mi hijo chiquito me abrió la puerta si papi ciérrame la puerta por favor gracias mi niño close close the door thank you baby ok mis amores tuve que pararme y hacer algo si escuchan un ruidito por ahí mi niño más pequeño está al lado de mí tomando su leche entonces mis amores donde nos quedamos aquí ya yo puse todas las pastillas que ahora mismo voy voy a tomar y son una dos tres cuatro cinco seis pastillas y pueden ver el tamaño de cada una de ellas excepto la más pequeñita pero las otras son grandes entonces es esto es fácil cuando yo estaba recién operada yo ponía a mi esposo a que me la triturara porque yo tenía miedo de hacer este tipo de fuerza y ponía a mi esposo a que me lo hiciera pero ahora ya yo lo hago entonces es fácil ponen las pastillas enroscan y comienzan a hacer este movimiento espérense que el de abajo está suelto y me molesta un poco comienzan a hacer este movimiento de trituración esto es todo lo que van a hacer a ver si pueden ver mejor ahí comienzan a hacer este movimiento de trituración esto es todo lo que van a hacer van a triturar a triturar a triturar y a triturar hasta que las pastillas estén completamente trituradas hay otras que necesitan un poco de fuerza vamos a ver si ya yo vi cual es hay unas que se le va a hacer un poco más difícil triturar que otras porque son más más dura a la hora de hacer la trituración pero trituran y trituran y trituran y trituran y trituran mis amores y si no pueden ustedes pues entonces ponen a alguien a que se los haga oiga yo tengo calor mi gente un calor un calor pero de eso se trata triturar, triturar, triturar y triturar triturar, triturar, triturar y triturar hasta que ya las pastillas estén completamente trituradas ya se están triturando hay algunas que no tanto porque son más duras pero ya las que son más flojitas se están triturando literal salen hecha polvo hacen esto con toda su calma y como les dije si no pueden porque hay unas pastillas que son muchísimo más fuertes que otras que cogen más tiempo para poder triturar ponen a alguien a que se la triture que tenga más fuerza y así lo van haciendo triturar, triturar, triturar y triturar ok mis amores así vamos ya casi todas están trituradas entonces lo que yo voy a hacer es voy a terminar de triturar todo esto en cámara rápida mi amor porque si no se me van ustedes de ahí a aburrir yo tritura que tritura déjame ver ok perfecto creo que no voy a tener que hacer en cámara rápida porque le fui dando vuelta y la pastilla se fue triturando más y más pero eso es así mis amores van a triturar y triturar con toda su calma van a estar triturando y triturando hasta que se desbaraten todas las pastillas ya yo la voy a dejar así porque yo puedo tragarme los pedacitos que quedaron y tengo que salir pues si lo tengo que ir donde la nutricionista que ya se me está haciendo tarde entonces lo próximo que voy a estar haciendo es introduciendo mi polvo en mi proteína y tomármela y así me voy a hacerse orar estoy un poco sofocada de triturar y así me voy a hacerse orar de que me estoy tomando todas mis pastillas es de que me estoy tomando todas mis pastillas por el día de hoy sin problemas ahora a que sabe la proteína, la batida a que sabe una vez que se le introduce mi amor pues toda toda la pastilla le cambia un poquito el sabor no le voy a decir que no también mis amores voy a estar poniéndole una cuchara de mi flexi a mi proteína voy a estar poniéndole una cuchara de mi flexi que esta flexi a mi me encanta me encanta que ya más detalladamente ustedes tienen un un review sobre la flexi y el estreñimiento también le voy a estar poniendo una cucharadita de chía esta de chía orgánica es mejor poner la chía media hora y dejarla media hora en agua y después comerla pero yo no tengo tiempo para eso y quiero asegurarme de comer chía hoy bueno yo la uso diario voy a estar utilizando una cucharita de chía por igual se la voy a poner a mi batida y lo último mis amores que también voy a estar haciendo es poniendo una cucharita de canela esto lo estoy haciendo las últimas dos semanas y en honor a la verdad me ha gustado pero es una mínima cosita pero cuando les digo es una piquita una cosita mínima una piquita me gusta el sabor que coge con la canela bueno se me acaba de caer la tapa y no me voy a parar para buscarla espero que no se me caiga el pote de canela en la cama de canela molida porque ahí sí es verdad ustedes pueden imaginar eso lo próximo mis amores que yo estoy haciendo es pues menear, 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 menear y menear y menear y así me estoy cerciorando de que me estoy tomando todas mis pastillas durante el día tiene buen sabor bueno mis amores hemos llegado al final del video del día de hoy de como yo me estoy tomando todas mis pastillas más fácil diario que se me está haciendo mucho, muchísimo más fácil tomarme todas mis pastillas así con el triturador de verdad que eso es un productico que vale la pena probar e intentarlo vale la pena porque te muere la pastilla mi amor que eso queda hecho polvo eso sí tiene que ustedes vieron porque hay pastillas que son más duras más fuertes que otras tienen que darle dale dale si como yo que me da más miedo hacer fuerza a los primeros recién el primer mes recién operado yo ponía a mi esposo que me la moliera y me la dejaba eso no dejaba polvo esto es algo muy bueno para cuando uno está recién operado que hay que tomarse las pastillas y tenemos miedo de comenzar a tragar y como quieras tú no puedes tragarlo primero solo necesitas algo que te ayude a moler las pastillas yo usé y utilicé muchísimo esto y es buenísimo y gracias a dios que me recordé ayer porque a mí se me estaba olvidando de esto gracias a dios que me recordé ayer y ahora volví a utilizarlo y ustedes vieron a mí me encanta me encanta me encanta y a ti mi amor mis amores si estás en el proceso como siempre digo al final de uno de mis videos de manga gástrica si estás en el proceso te deseo toda la suerte del mundo porque todo todo en el nombre de dios todo te va a salir bien y muy pronto estarás súper contenta y súper feliz de pasar por todo este proceso que es una cirugía de manga gástrica que para mí mi amor es fenomenal aunque mis amores en honor a la verdad la flacidez es algo que a mí en lo personal se me está notando bastante en los brazos esa es el área que más yo estoy teniendo problemas con los brazos porque yo tenía unos brazos así grandísimos de hombre yo estaba bien grande de hombre así grandote que yo veo una foto mía y digo wow en serio he tenido esos brazos tan grandes wow pero bueno eso es lo bueno de esta cirugía que tú bajas tan rápido de peso que después tú te quedas wow esa era yo porque es una cirugía muy buena en mi experiencia porque recuerden que yo siempre hablo de mi experiencia de mi experiencia y la flacidez en los brazos es donde más notoria estoy pero mi esposo me está ahí entrenando durísimo y ya puedo si ustedes supieran hasta ver que se ven como hasta más más fuerte lentecito bueno mis amores hasta aquí el videito del día de hoy muchísimas gracias por tomarte tu tiempo para sentarte tranquila tranquilo a ver mi video de mi experiencia será hasta la próxima ahora tengo cita con la nutricionista ya me voy y lo que la nutricionista me diga se lo guardo para el mes número 7 bye bye mis amores adiós